Hola, soy Pedro Ibáñez y los quiero invitar a mi nuevo canal en YouTube. Hace tiempo que vengo pensando en este proyecto porque quería encontrar la manera de acercarme más a ustedes y compartir mucho más. Pero seguro se están preguntando qué es lo que voy a hablar en este canal. Bueno, obviamente, danza, música, viajes, de mí y de ustedes. Estoy trabajando en mi primer videodanza, que es un trabajo que les hemos puesto mucho punche, mucho corazón y tengo un equipo maravilloso en realidad. Así que los invito a que se suscriban al canal, compartan el video, le den muchos likes y estén al tanto de cuando lance el video. Mientras tanto, me pueden seguir en mis redes sociales, que están apareciendo en pantalla, o las voy a poner en la descripción del video. Y finalmente les quiero agradecer por el cariño que siempre me han dado. De verdad, muchas gracias. Chao.